Aterrizar. 1. Int. Posarse un avión o un artefacto volador cualquiera, tras una maniobra de descenso, sobre tierra firme o sobre cualquier pista o superficie que sirva a tal fin. 2. Llegar a tierra el piloto, el pasajero, el paracaidista, etc. 3. FIG. IFAM. Caer al suelo. 4. FIG. IFAM. Aparecer, presentarse una persona inopinadamente en alguna parte. FIG. IFAM. Aparecer, presentarse una persona inopinadamente en alguna parte.